Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio de El Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio, con Leire Chazarra, y hoy tenemos a dos invitadas con nosotras, que son Bego Antón, fotógrafa documental, y Erika Goyarrola, que es comisaria, gestora cultural e investigadora también en fotografía, y las tenemos juntas porque queremos hablar de una colaboración que hicieron ambas. Erika fue comisaria de una expo de Bego Antón, de la cual tenemos aquí el catálogo para los que nos vean en YouTube. El pedazo de catálogo. Precioso el catálogo. El diseño es precioso. Es precioso y súper completo además. Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas. Una expo que se hizo en Donosti, en Artegunia, finales de 2021, principios de 2022, creo que fue y que luego también estuvo en el Centro Niemeyer de Áviles. Bueno, chicas, bienvenidas al espejo, que no os hemos dicho nada. De dos vasquitas a dos vasquitas. Exacto. Conexión Barcelona-Bilbao. Eso es. Y bueno, para empezar con la conversación, pues una pregunta muy sencilla para romper el hielo. ¿Cómo os conocéis vosotras dos? Eso lo contamos en el catálogo de la exposición. Vego quería, además de los textos así más canónicos, Vego quería hacer una conversación para que pudiera contar un poco el proceso de trabajo. Y creo que eso era muy interesante y normalmente no se ve. Entonces, a lo largo de esa conversación sale esta pregunta, que ahora no me acuerdo cómo sale. Al final, ¿no? Al final, pero... ¿De qué nos conocemos? Porque a veces pasa esto en este mundillo, que conoces a la gente. O sea, parece que la conoces de toda la vida, pero hay un momento. Un momento. Sí. Que es esta exposición que se hizo en Colón, ¿no? Sí. En un Foto España, no sé si me acuerdo. Creo que era en 2014. Pues en 2014, eso sí. Creo que era en 2014. Esta exposición comisariada por Iñaki Domingo, que se llamaba P2P, ¿no? Sí. Y bueno, ahí fue como un encuentro de un montón de gente, porque Vego participaba en la expo, había justo... Yo estaba también comisariando unas expoesas al lado en el Instituto Francés, también de foto, entonces habíamos organizado ahí como unos debates. Y sí, como había mucha unión. En ese momento que la fotografía contemporánea estaba como muy efervescente. Y estábamos ahí todos como la cuchipando. Pero yo el primer recuerdo que tengo de Iñaki Domingo es que estaba ahí al lado de la Plaza Colón. Sí. Y comí en frente de tuyo. Eso es el recuerdo, ¿no? Ese es el primer recuerdo que tengo de Iñaki Domingo. En la conversación con Ania Valde, la directora de Arte Bunea. Bueno, estábamos hablando de diferentes propuestas y bueno, yo tenía ganas de poder trabajar con Vego. Le pregunté si sería posible. Luego, claro, contacté con Vego, Vego Encantada, y ya empezamos a generar esta exposición sobre brujas, perros, elfos y otras radias fantásticas. Y bueno, así llevamos muchos años. Porque bueno, creo que sí, hasta que realmente se inaugura, pasan miles de años. Sí, yo tenía que decir, guau, voy a hacer esta expo. Y luego vino el COVID, me acuerdo, y le decía a Erika, pero vamos a hacerlo de verdad. Era como una especie de sueño ahí, estar en la lejanía y no sabes si va a pasar o no. Erika me... Vale, vale. ¿Y cómo empieza? Ay, perdona. ¿Y cómo empieza a gestarse esa idea de exposición y de catálogo? ¿Cómo empezáis a planteároslo todo? ¿Es una idea que parte de Erika, que parte de Vego, un poquito de las dos, consensuáis o cómo hacéis? Bueno, yo creo que al principio, no sé, queríamos que fuera una retrospectiva. Y bueno, lo que surgió es volver a ver todos los trabajos de Vego y decidir cuáles tenían cabida en estas posiciones que, bueno, de alguna manera era retrospectiva y con cuáles Vego se sentía cómoda. Y al final, bueno, pues había alguno que en la primera criba entró y al final se cayó. Revisar trabajos y revisar esos cuadernitos que tiene Vego, esas agendas y demás. Hablarnos un poquito de, bueno, sobre todo tú, Vego, de cómo organizas el trabajo cuando te planteas los proyectos. Bueno, es que cada proyecto es un mundo, ¿eh? O sea, que siempre es diferente. Pero sí que es cierto que cada proyecto tiene como su cuadernito, su cajita donde está toda la información. Porque normalmente mis proyectos son de muchísima investigación. Y tardo a veces incluso años en hacerlos, ¿no? Entonces todo se va plasmando, se va quedando en esos cuadernos. Y por eso yo creo que también el hecho de que como me gusta tanto todo lo que tenga que ver con el papel, incluso escribirlos a mano, ir recopilando todas estas cositas, dibujar en el cuaderno, también todas las cositas del viaje y pegándolas en el cuaderno, pues bueno, como un cuaderno de viaje, ¿no? Pues también de ahí las ganas de hacer el catálogo, ¿no? Porque la exposición al final, cuando está, es un boom increíble, está X días y después desaparece. A no ser que la itineres, ¿no? Entonces el cuaderno, el catálogo es como que perduraba en el tiempo. Y para mí era súper importante hacerlo. Y esa fue la razón. Yo propuse hacer el catálogo sin saber si iba a ser posible, porque claro, también te enseñas a un presupuesto. Pero cuando dije que sí, fue como casi, casi, pues confieso, me hacía más ilusión la parte de catálogo que la parte expositiva, porque es lo que tenemos ahora, ¿no? Es una expo, que no lo hemos dicho, pero en la que se pueden ver, bueno, en la que se pudieron ver y ahora en el catálogo, el que tenga la suerte o la que tenga la suerte de tenerlo, cuatro trabajos de Bego Antón, que son Everybody Loves to Cha-Cha-Cha, The Gallop, The Earth is Only a Little Dust Under Our Feet y Ayek Danak Sorgiñak. Son cuatro trabajos que son, no sé cómo decirlo, muy Bego Antón, porque a Bego, que estudió periodismo y le gusta mucho investigar, y se documenta muy bien, y eso se ve, ¿no? Esos cuadernos que acabamos de citar, pero al periodismo le faltaba como una parte creativa, ¿no? Y esa querencia también por temas que no sean estrictamente, no sé cómo decirlo, reales, porque a ti te gusta lo raro, dices también en el texto del catálogo, ¿no? Es una de las cosas, las rarezas que te atraen, ¿no? Y los temas de estos cuatro trabajos son temas muy curiosos, porque Everybody Loves to Cha-Cha-Cha es de estas mujeres en Estados Unidos que compiten junto con sus perros bailando, bailan con sus perros, coreografías de Gallop sobre niñas en Finlandia, creo que es el país, que se dedican a una cosa que se llama el hobby horse, que es un deporte que se practica, que consiste en imitar la doma clásica, estoy leyendo, y el salto sobre un caballo de juguete. Luego está el libro que tengo yo, que a mí me encanta, que es el Dear Thies Only a Little Dust Under Our Feet, que es sobre los personajes o seres mágicos y los elfos en Islandia. Y luego está el Ayek Danak Sorgiñak, que está ambientada en la caza de brujas que tuvo lugar aquí en Neuskal Herria durante 400 años. ¿Cómo acabas tú eligiendo estos temas, Bego? ¿Cómo de repente te encuentras con estos temas y dices, mira, este tema me interesa y lo voy a investigar y lo voy a fotografiar? Yo me digo lo mismo, de hecho creo que están de catálogo, ¿no? Pues son flechazos, es que siempre es un tema de repente aparece por ahí y sientes una conexión muy fuerte y una necesidad de inmiscuirte en estos universos y fotografiarlos, ¿no? O sea, formar parte de ellos, aunque sea temporalmente, porque al final somos externos que nos insertamos en una comunidad, fotografiamos y luego nos vamos y la difundimos, ¿no? Pero sí, son flechazos, son como atracciones muy fuertes y pienso, ¡guau, esto me encantaría saber más! Y así es como me llaman, es que me llaman ellos a mí, en realidad no los busco, porque surgen en lugares inesperados. Eso, por ejemplo, el trabajo de Gabo, para ponerte en contacto con las chicas, bueno, con las niñas, que eso también tiene un punto, ¿no? Porque al final son menores, hay que entrar en contacto con los padres, eso fue también a través de redes sociales, ¿no? ¿Eso cómo lo gestionaste? Esto fue más complejo que el resto, porque normalmente cuando encuentro un tema el contacto siempre es muy sencillo, ¿no? Las mujeres que bailan con sus perros les encanta jugar, ¿no? Están acostumbradas a que las miren, a llamar la atención, entonces es muy fácil que acepten un proyecto así. Cuando ya empiezas a meterte en el mundo de las adolescentes es más complejo, porque están en un momento de su vida muy complicado, ¿no? Con muchísimos cambios. Además, el hobby horse es un deporte que está muy asociado al bullying. Muchas de las niñas que practican este deporte se tienen que esconder para hacerlo, ¿no? Y era complicado. Y aquí la fórmula fue contactar a partir de Instagram con el Finnish Hobby Horse Association, que es una asociación de hobby horse que hay allí en Finlandia, explicarles quién era yo, enseñarles mis fotos y explicarles qué es lo que quería hacer, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya publicaron algo en sus redes, también en Instagram, pero no me escribió nadie. Te hicieron bullying. Nadie se fía de mí. Así que dije, bueno, ya saco. Y empecé a investigar y a meterme en perfiles y perfiles que me llevaban a otros perfiles. Y al final, siempre que veía algo interesante, les escribía por Instagram. Súper invasivo. Era la única forma que se me ocurría. Y mucha gente, pues, me contestaba, otras muchas no. Una me dijo una vez que estuve a punto de bloquearme. Yo me bloquearía, ¿no? Niñas igual algunas de 12 años. O sea, y una chica extranjera te escribe para decirte que quería hacer fotos. Suena raro, yo lo entiendo. Sí, y además era en plena pandemia. En plena pandemia en el año 2000. Claro. Es peor en el momento. Sí, sí. Que casi no te veis, que esa es otra. Pero al final conseguí mis chicas. Y a partir de ahí, pues, ya fue más fácil. Sobre todo porque, como es una comunidad tan fuerte y se conocen todas, pues, en el momento en el que una te dice que sí, Ahí con el legalo, no sé si fue decisión de Erika o tú, ya fue en la exposición, podíamos ver físicamente un par de estos caballos, ¿no? ¿Por qué esa decisión de dentro del vídeo, de las fotografías, por qué sí poner los caballos? Bueno, a mí lo que me pasó con esto de los caballos es que no tiene nada que ver. Verlos en persona que verlos en fotografía. Yo cuando vi el primer hobbyhoss con mis propios ojos, aluciné. De la perfección que tienen y de lo bien hechos que están. Y estos son herramientas del deporte que hacen ellas mismas. Y es un arte per se, ¿no? Entonces pensé que, aparte de enseñaros en la foto, había que utilizar también el hobbyhoss como una pieza artística. Tenían que tener su propio altar. Porque al final, estas niñas que se dedican a este deporte, el hobbyhoss no solamente es saltar y hacer doma. También implica celebrar competiciones, celebrar campos, organizar campos de verano. Incluso, bueno, hacer de coach mil cosas. Y entre ellas está la de realizar estos caballitos de madera, ¿no? Entonces, para mí era importante que estuvieran allí porque son un elemento fundamental del deporte. Todo más, como la diferencia que hay entre ellos, ¿no? Porque cada uno tiene su propia estética. Unos que igual son más naífos, otros más naístas. Claro, eso, pues, visto en vivo, era lo que... Decía, Bego, que tú además tienes una forma de trabajar que es muy inmersiva. Tú convives mucho con los sujetos que fotografías. De hecho, a mí me llamó mucho la atención con el The Earth is only a little dust under our feet. Cuando cuentas en el mismo libro, en uno de los textos, cómo incluso te llegas a apuntar a una escuela de elfos, ¿no? Y consigues hasta el título, no sé si de experta en elfos, o no sé muy bien cuál es el título, ¿no? Y tú también al final te acabas metiendo en ese mundo mágico, ¿no? Que al principio los que vemos el trabajo lo vemos muy escépticos, pero sí que es verdad que a través de fotografiar eso que no se ve consigues también un poco meternos a los que vemos el trabajo en ese mundo, ¿no? En ese universo mágico de seres mágicos que dices también en el libro que ni siquiera los dirigentes del país se atreven a poner en duda la existencia de elfos porque seguramente perderían muchísimo apoyo, ¿no? Son cosas que, vistas desde lejos, son muy extrañas. Y alguien que está lejana a esa cultura, como puede ser tú, ¿cómo te planteas el hecho de, bueno, tener que fotografiar algo que se nota igual su presencia en el ambiente, por así decirlo, pero que físicamente no puedes fotografiar, ¿no? Este fue súper reto en esos momentos, ¿no? Porque, como dices, como fotografío lo invisible, mis ojos no pueden ver, ¿no? Se me quedó la pena siempre de no poder haber visto ninguno porque, de hecho, una mujer con la que me encontré me dijo que nunca iba a tener yo la habilidad para ver a los elfos. Yo tengo una forma, en serio, o sea... No voy a poder verlos, pero bueno. Sí, o sea, creo que eso es lo interesante de los fotográficos, ¿no? Y de esta herramienta, y es que te permite mutar hasta encontrar esa forma de contar la historia. En este caso, estaba claro que yo estaba fotografiando algo que yo no podía ver. Entonces, pensé, ¿qué fórmula puedo aplicar para hacer que lo invisible sea visible, ¿no? Y fue a partir del color. Entonces, es un libro súper colorido porque cuando hay destellos de luz, cuando hay filtros de colores, al final habla del espacio que ocupan estos seres invisibles, ¿no? Es decir, que los está trayendo a la luz, de alguna manera. Pero sí, eso al final es una metáfora, ¿no? Una forma de intentar hacer... Porque además, bueno, eres fotógrafa documental, pero entras un poco en el juego que antes estaba muy demonizado, pero de, bueno, que no pasa nada por escenificar, por tratar las imágenes. Y al final lo que quieres es no constatar tanto una realidad como hacer llegar una serie de sensaciones, ¿no? Y trasladar un universo a la persona que está viendo ese trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Yo esto de fotógrafa documental... No sé qué decirte. Es que me vuelve loca la cabeza. No sabría definirme muy bien porque, ya te digo, este proyecto de los ejos no tiene nada que ver con las brujas, por ejemplo. Está escenificado de cabo a rabo. Entonces, me voy adaptando. Me voy adaptando a la historia y lo que sí que creo que es importante para mí es no por marcarme en límites, ¿no? El hecho de llamarme de alguna forma o de etiquetarme, lo que me hace es limitarme. Pero, por ejemplo, estoy haciendo collage. Quiero decir, ¿qué me iba a decir a mí hace 10 años, no? ¿Dónde entra? ¿En qué punto de los otros casos entra? No tengo ni idea. Yo a veces... De artistas que trabajan en el collage o en la apropiación, les llamo fotógrafos y pienso... ¿Qué palabras utilizas? Y luego... Tampoco importa. Tenemos siempre como la necesidad de poner una etiqueta a todo que luego realmente tampoco es necesario y además a veces es peligroso porque te dejas muchas cosas fuera también. Yo le quería preguntar a Erika un poco ya entrando en lo que es montar una exposición de este tipo. ¿Tú cómo te organizas? Claro, porque ahí tienes que tener en cuenta el continente, que es el espacio en el que vas a montar la exposición el contenido que en este caso son estos cuatro trabajos de Bego ¿Cómo relacionas tu continente y contenido? Es decir, tú te plantas allí ves el espacio y dices bueno, tengo cuatro series ¿Intentas encontrar un hilo vertebrador de todas o te las planteas por separado o cómo lo haces? Bueno, a ver, depende... A ver, en este caso que es un proyecto no es una exposición colectiva digamos sino es un proyecto de Bego todos los proyectos tienen que ver entre sí porque bueno, pues es Bego yo siempre digo que lo que aúna un poco y lo que hace tan maravillosos los trabajos de Bego es esa mirada encantada que tiene que bueno, pues que hace que esos trabajos vibren de alguna manera y que sean bueno, pues genuinos y bueno, pues por lo mismo también cuando te enfrentas a una sala con cuatro proyectos en este caso con Bego al final cuento también con obviamente con la colaboración de Bego ¿No? No es lo mismo como ir con una exposición colectiva con un montón de piezas diferentes que ahí los artistas pues tampoco no contacto con ellos es otro tipo de rey que aquí colaboramos mano a mano entonces bueno es un poco ver el espacio que tienes sí que cambia mucho de una sala a otra por ejemplo el proyecto que teníamos en el Centro Niemeyer la exposición del Centro Niemeyer bueno, pues de repente nos enfrentamos a un espacio gigante con unos techos altísimos pero bueno al principio tienes así un horror ¿Cómo vamos a hacer esto? pero una vez vas armando tu ordenador ¿No? con el y nos las vemos y nos las deseamos con el sketch pero me voy yo para levantar muros y tal y ver un poquito cómo funciona bueno, pues va surgiendo solo de alguna manera ¿No? Es un poco prueba y error constantemente de ir poniendo cosas en las paredes quitándolas y bueno pues ir aunando ¿No? También eso eso que decías ¿No? Pues mira es que este proyecto queda un poco raro después de este o estas bueno hay que ver una pequeña introducción para poder explicar este proyecto bueno es que cada también cada cada proyecto de Bego tiene su propio lenguaje propia retórica y es hay que tratarlo de manera de manera de hecho aunque sean trabajos diferentes hablamos como ha hecho tu Erika ¿No? hablamos de Bego y del trabajo de Bego cuando se hace o sea cuando se entra en la exposición o en el catálogo vosotras sí que creo que buscáis en el espectador una interpelación una transformación ¿No? Tú al final Bego estás dando visibilidad a pequeñas comunidades ¿No? sobre todo de mujeres porque tú aunque has intentado pues abrirte igual también a un campo más masculino tú enseguida sientes que estás mucho más arropada y estás más cómoda por mujeres aunque tu padre es un gran compañero y aliado es el soporte compañero de viajes compañero de viajes vosotras recibís el feedback de la gente ¿Notáis que el dar visibilidad a esos trabajos o esas pequeñas comunidades de mujeres transforman a la persona que visita la exposición o que lee el catálogo? ¿Qué piensas? Pues no lo sé ojalá ¿no? De eso se trata ¿no? De interpelar un poquito de hacer visibles bueno prácticas igual un poco ajenas un poco underground y bueno eso se trata ¿no? De dar de dar visibilidad a ese tipo de escenarios de hobbies de realidades bueno de traer también al presente de otra manera ¿no? Como el trabajo sobre las brujas ¿no? De este punto de vista eso es un poco lo que lo que hace Bego ¿no? De ponerlo en valor y señalarlo bueno pues por ejemplo a las brujas ¿no? No como mujeres feas con con una escoba y no sino señalarlas como mujeres poderosas llenas de sabiduría y que precisamente por esa sabiduría fueron canceladas ¿no? Fueron acusadas en aquella época que bueno yo creo que es importante es importante en la labor que revisitar esas cosas ¿verdad? Porque es gracioso porque en el catálogo hay una foto de Erika de chiquitina disfrazada de bruja ¿y quién no ha pasado por ese disfraz? Sí, yo creo que todas todas y lo bonito que es ver que ahora pues igual igual es disfrazada Sí, que nos poníamos la nariz y de negro A mí me llama mucho la atención y me gusta mucho ese trabajo en concreto de Ayek Danak Sorgiñak que en castellano es Ellas todas brujas porque en ese tema es muy fácil caer en el estereotipo que es un poco lo que estábamos hablando ahora ¿no? Y a mí me interesa además mucho porque hay un momento en uno de los textos del catálogo que dices que claro que tú querías dar una perspectiva femenina del problema de las brujas pero claro es una historia que siempre ha sido contada por hombres entonces esa voz femenina de lo que sucedió con todas aquellas mujeres no existe al final tampoco también te quejas y es verdad y a mí me ha gustado mucho esa puntualización tuya de que las brujas se han convertido en un personaje mitológico cuando eran personas eran mujeres reales y eso a veces le quita un poco de gravedad a lo que realmente pasó en aquella época Totalmente sí de hecho enlazándolo con la pregunta anterior que hacíais de si la gente realmente cuando sale de estas expos o de ver estos proyectos cambia de mente me gustaría saber con más profundidad si realmente es así o no pero yo en mi entorno que doy mucho la vara con esto al final son mi familia y mis amigas y mis mujeres las que salen en en o sea en las imágenes tengo que admitir que no veo de mucho cambio en el sentido de que una de de mis tías le compró una brujita de juguete a mi familia estamos haciendo esto por algo ¿no? quiero decir lo arraigado que está esta mentalidad en en la sociedad en nuestro día a día que es súper difícil generar un cambio en este sentido y creo que con mi proyecto fotográfico solo no sirve esto o sea tiene que tiene que haber más y por suerte estamos en un momento yo creo eh fundamental para generar estos cambios de opinión ¿no? yo obviamente en mi casa el tema cada vez que sale tengo un niño pequeño de cuatro años que ya me empieza a hablar de brujas ¿no? no es la bruja y los libros incluso no es la madre pues yo ya estoy en plan ¿cómo le explico al niño de cuatro años? bueno tengo mil fórmulas luego me empiezo a trabar yo misma pero estoy intentando inculcar esa parte positiva ¿no? de que ojo que las brujas eran mujeres decentes buenas correctas y normales eso es sí porque al final lo que se hizo fue perseguir a un grupo de mujeres que se salían un poco de los estrictos cánones morales y religiosos de la época y que tenían unos conocimientos pues que servían en el día a día pero que eran diferentes de aquellos que se propugnaban desde los estamentos y aquellos se disfrazó pues de brujas y de mujeres que se relacionaban con el diablo y que eran viejas y eran feas lo que está guay es que lo importante es empezar ¿no? entonces tú por ejemplo aunque te parezca que no pues bueno vas a pasito con este trabajo vamos rediseñando ¿no? redescubriendo cómo era esa figura de bruja ¿no? y que Judith Pratt por ejemplo también hemos estado con ella charlando en la exposición y el trabajo de las brujas también y encima es bonito porque tú lo tienes como más centrado en la zona de Euskal Herria y ella en la zona que ella controla ¿no? la parte de Pirineos y demás y creo que es interesante que bueno pues hemos llegado a este punto pues a nada que tú haces un tipo de trabajo pero reivindicando lo mismo ¿no? yo creo que seguro que habrá muchas personas también con esta inquietud y bueno pues seguramente ayudaremos a a por lo menos a repensar las cosas creo yo es importante ¿no? que haya pequeñas hogueras que se extiendan ¿no? y no solo en el gráfico también en la literatura las investigadoras antropólogas o sea es un trabajo que hacemos entre muchas creo solamente con mi proyecto creo que es muy difícil llegar a un creo que hay cierta concienciación ¿no? en mí ha generado un cambio fundamental y estoy convencida de que como para decir que no he echado de casa tampoco oye ¿no? tampoco podemos pretender que la el hecho de que te haga pensar 10 minutos en algo y que te muestre otro tipo de realidades que han permanecido ocultas o que se han solapado bajo los discursos oficiales que contaban todo lo todo lo contrario te quería preguntar Bego por tu forma de fotografiar tú dices que dedicas mucho tiempo a los a los proyectos tienes una forma pausada en ese sentido bueno trabajas mucho también está toda la labor de investigación antes de ponerse a hacer fotos pero también a la hora de hacer las fotos se te ve como pausada ¿no? o sea preparas bien no eres la típica bueno haces medio formato analógico pero creo que te estás pasando al digital con bastante dolor de corazón ¿no? no tanto de bolsillo está inasumible el tema del analógico bueno casi me caigo desmayada la última vez que hice un verano entero fotos de que fui a revelar y a escanear en baja y me dijo si hiciste ese pico y dije ¿perdona? es el trabajo de un verano y estoy llevo siete años haciendo este proyecto o sea es inabarcable y obviamente no es lo mismo estoy en proceso de cambio pero oye más bien no es mucho trauma en el momento bueno es que no me queda otra ¿no? quiero decir al final si un proyecto consigues financiación por ejemplo pues es más fácil asumir esos gastos pero claro puede ser que sea complicado entonces si lo tengo que pagar de mi propio bolsillo o a partir de autofinanciármelo de alguna manera pues el digital al final me ayuda ¿no? de galop está hecho con digital y las brujas las nuevas imágenes que he hecho con digital yo creo que tampoco se nota tanto ¿no? si vas allí y no sabes hay algunas puertas pues que además que la cámara que tengo es muy analógica en el funcionamiento como habéis dicho yo soy muy lenta fotografiando y ahora en el digital sigo siendo lenta o sea fotografío muy pocas imágenes de las chicas o sea prácticamente lo mismo que con el analógico puede disparar lento de hecho creo que también lo digo en el catálogo fotografío porque soy fotógrafa pero es como el último acto de todo tu trabajo pues porque al final tienes que tener la imagen ¿no? es devolver esa realidad a lo fantástico pero para mí lo más importante es todo lo vivencial que hay en medio ¿no? y también intentar entenderlas es que a mí me gusta mucho hablar entonces al final hay mucha conversación en todo el proceso y al final pues hacemos la foto también cuando ellas se sienten cómodas cuando yo me he dado cuenta de lo que quiero ¿no? porque yo tampoco sabría funcionar una situación en dos minutos me gusta ver el entorno me gusta conocer a la chica y entonces ya se me va ocurriendo pues cómo enfrentarme a si por ejemplo te tienes que adaptar a un momento que tienes que improvisar ¿qué tal lo llevas? ¿eso te genera como que te gusta? ¿cómo ponerte ese pequeño reto? ¿o si no tienes las cosas atadas te pones nerviosa? no me pongo nerviosa porque como al final son proyectos personales estás tú tranquilamente con esta chica pues al final siempre te queda hacer el retrato normal que yo llamo ¿no? siempre vas a acabar haciendo un retrato pero no me pongo nerviosa porque es algo para mí no sé si me pondría nerviosa quizás si es un encargo para otra persona pero yo creo que ya podría tener los recursos para solucionar ¿y cómo lo haces para no porque algunos de los temas que tocas como el tema de las brujas o el tema de los elfos en Islandia pues ahí sería muy fácil visto desde fuera caer un poco en la condescendencia o en la mirada tópica del cliché ¿cómo haces tú para? porque sí que es verdad que ahí mantienes muy bien la distancia o sea tus fotografías y tus narraciones en esos proyectos son abiertas no estás juzgando a la gente a la que estás fotografiando a mí eso me parece complicadísimo de hacer o sea ¿tienes que hacer un ejercicio como de retraimiento o cómo lo haces? de verdad esta brujo es que me sale así o sea quiero decir no no situaría ya que soy bastante directora de escena no situaría a esa persona en una situación embarazosa ¿no? o sea no la fotografiaría no la fotografiaría en un momento en el que me está poniendo una mala cara o me está haciendo una mala postura o un gesto para que se malinterprete ¿no? para mí son como diosas estas mujeres ¿no? entonces mi mirada directamente ya las fotografía de esa manera no tengo ninguna intención de hacer de ellas una caricatura ¿no? por ejemplo en el proyecto de los perros era muchísimo más fácil ir hacia ese lugar ¿no? tengo sobre todo con el documental tengo muchos vídeos que yo dejaba la cámara sola y grababa que tú veías actitudes que si hubiera seleccionado esas hubiera dado un mensaje muy distinto al que he acabado dando ¿no? pero ya te digo en el momento del acto fotográfico es que me sale de una manera muy natural lo importante que es también que lo dices en uno de los textos del catálogo saber cuando no hacer la foto ¿no? aunque sea un momento que te parezca muy que sea muy explicativo de lo que estás contando ¿no? sí también te puede suceder ese tipo de cosas sobre todo cuando las temáticas son más delicadas ¿no? lo que sí que creo que está claro es que al final me meto en una parte muy íntima de las personas y esto es algo que me alucina de las personas que se dejan fotografiar ¿no? cómo te están contando algo que es tan personal de ellos sabiendo que tú lo vas a difundir al final ¿no? que ya va a dejar de forma parte de su intimidad para hacer algo colectivo entonces a mí esto me da tanto respeto que intendo ser muy fiel siempre a lo que ellos me han querido transmitir y no hacer una interpretación personal sobre todo que les pueda dejar en un mal lugar y cuando yo sé que me están mostrando algo a mí a Bego Antón como persona y no a Bego Antón como fotógrafa lo que hago es disfrutarlo como Bego Antón como persona y no fotografiarlo porque me queda la experiencia o sea quiero decir que no te regalan una imagen pero te regalan algo que creo que es mucho más valioso de hecho creo que lo es una tontería lo que voy a decir pero eso como ir a un concierto y a mí la vena musicalera es como ir a un concierto y la gente que está grabando con el móvil joder has pagado una entrada para ver un grupo ¿para qué lo estás grabando? si encima mañana va a haber tropecientas imágenes o así es como joder pues disfruta de esa experiencia de ese momento y esos vídeos además no valen para nada para nada están fatalmente ocupas sitio en el móvil otra cosa importante en el trabajo de Bego y en la que yo me suelo fijar bastante es los textos pero a ti son importantes también Bego los textos en los trabajos sí y tengo que decir por eso tienes a Erika eso dice Bego pero al final haces como las fotos de una manera tan natural tan genuina que lo hace perfecto la parte sexual es una cosa de mucho peso yo vengo de periodismo y se me bloqueó toda la parte textual pero me cuesta sentarme a escribir a mí lo que me gusta ya os digo es la parte vivencial entonces pues intentas escribir un poco más de estómago sobre todo en el tema de los proyectos que tienen texto son los elfos las brujas y las brujas los textos son las transcripciones directas y los de las brujas y los de los elfos al final me lo llevé a un terreno muy personal digamos que el espectador va viajando por Islandia a través de mis historias y de mis textos o sea soy como una especie como de intermediaria a la historia entonces al final les han escrito de forma muy personal tú eres una gran lectora desde pequeñita ay perdona Erika perdona Erika no una parte del diario son forman parte de esos escritos de esas anotaciones que va haciendo que tú en el catálogo también lo dices que eres una gran lectora desde pequeña y que hay un libro que marca un antes y un después para ti y ¿cuál es? a ver me vas a pillar pero fue Ana Frank también también puedes haber dicho Pinocho que también lo dices pero bueno el culmen fue el diario de Ana Frank a ver lo de la lectura o sea ojalá ahora tuviera tiempo para leer más porque ya tengo mi pila de libros que no sacaba pero sí Ana Frank fue bueno es que a ver yo venía supongo de una hora muy temprana de leer libros para niños y de repente me encontré con una realidad horrorosa y además escrita en primera persona en forma de diario entonces me sentía muy cerca a ella también porque Ana Frank en sus diarios habla de su vivencia personal y hace un diario y yo también escribía diarios de hecho creo que lo digo en el catálogo que empecé como ya empezaba ¿cómo empezaba ya? así que le interpela directamente al diario le da personalidad empecé sí empecé a hacer exactamente lo mismo y sí a mí me marcó muchísimo esa historia fue como súper atroz y además en aquella época no había internet o sea tú no podías mirar quién era Ana Frank y ver sus fotos me acuerdo que el libro tenía algunas fotos también de la casa en la actualidad y todo yo las veía y era como aquello era tan increíble imaginación claro te quería preguntar también por los por esos cuadernos que tú vas anotando y en los que vas haciendo también dibujitos cuando preparas los proyectos la verdad es que es una gozada poder ver esos cuadernos porque te dan como la visión un poco de las tripas ¿no? de ese trabajo teníais muy claro esta pregunta es para las dos desde el principio que esos cuadernos tenían que estar también visibles junto a las fotografías de Bego bueno en el catálogo sí desde luego bueno forman parte del proceso de trabajo algo que Bego quería mostrar en el trabajo a partir de la conversación y bueno a partir de estos diarios que yo creo que bueno te dejan sumergirte pues más en la cabeza de Bego en su proceso de trabajo y en la manera que tiene de abordar cada proyecto cada temática y bueno yo creo que quedaron muy bien porque también fue muy difícil trasladar diferentes cuadernos para diferentes diarios insertarlos también en un catálogo que eso bueno es una labor que hicieron que hizo Alberto de tres tipos gráficos que hizo genial y bueno luego se resuelvió también con Dani y bueno no sé claro yo creo que era una parte muy importante además que eso está súper integrado en el catálogo o sea además porque está integrado no está como la parte de atrás que igual parece que hasta le estás restando importancia y tiene la misma importancia o más que el acto de la toma fotográfica por decirlo de alguna manera a mí me gusta mucho de hecho hemos visto vimos la exposición en su momento de Lua Ribeira y había en las mesas de arriba estaban también esos pequeños cuadernos tuyos de anotaciones pues de como ella para la hora de teatralizar que eso nos quedó claro no era escenificar teatralizar pues los fotogramas lo de ella sí que era igual más como con influencias visuales incluía imágenes de referentes eso es y es otra manera de trabajar y creo que eso es bonito y en el catálogo la verdad es que queda muy bien porque está como al mismo nivel el trabajo de todo en los proyectos fotográficos siempre vemos el resultado pero no vemos qué ha inspirado al fotógrafo cómo ha llegado ahí por qué lo ha hecho de esa manera y de ahí esa necesidad de hacer este catálogo que hablará del proceso para entrar en la parte más íntima del fotógrafo o de la fotógrafa para la investigación también todo ese trabajo que lleva años claro es que a mí estos datos yo siempre llamo a esa cosa me encanta conocer estas metodologías de trabajo de los fotógrafos que admiro y es muy difícil de encontrar el cómo trabajan y por eso quería hacer hincapié en el cómo trabajo porque a mí me interesa ver lo de otros y porque creo que es súper importante y no le damos la importancia que merece en el mundo del arte sí que no tanto fotográficos los diarios y estos cuadros más cabida pero es verdad que en el mundo fotográfico parece que da hasta como cosa a veces yo tengo esa sensación que es como yo soy fotógrafo y estas son mis fotos pues no pues tú enséñalo de atrás que al final a otra persona que viene por detrás le vas a liberar de mucha carga porque dices jolín y cómo has llegado tú a hacer esas fotos pues igual hay gente que entra en la fotografía bueno entro que decir que se va a empezar a reconocer igual a partir de tener 50 años pero para llegar a esa foto que te reconozcan con 50 igual vienes 30 años trabajando y eso también es importante creo yo resaltarlo a mí yo estoy muy a favor de esas cosas yo también a mí me gusta mucho curiosidad en esas cosas además vamos a ir acabando ya porque se nos ha pasado el tiempo hablando pero ya vamos ya un buen rato de charla antes has hecho referencia Bego a que te gustaría tener más tiempo para leer más yo quería hacer hincapié un poco en que bueno que tú tienes dos hijos pequeños muy chiquitines Erika tiene uno también además a Erika le pilló en embarazo le pilló en embarazo del pequeño Telmo sí en el proceso del trabajo de las dos espos siempre había un pequeño ¿cómo os las arregláis para conciliar el trabajo con la vida familiar con los niños con todo? pues es difícil es difícil sí es complicado hacemos lo que lo que podemos bueno tenemos la suerte de que muchas veces nos podemos llevar también a a los babies por nosotras y no dejar de lado las lactancias y tal pero se hace se hace muy pesado yo por trabajo también viajo prácticamente una vez al mes y bueno pues dependiendo de la lejanía a la que me vaya me tengo que llevar al baby tiene que venir alguien conmigo para acompañarme bueno se hace se hace difícil y bueno pues lógicamente bueno tienes que renunciar ¿no? a muchas cosas también yo en estos bueno me hace la hora tengo dos años he trabajado mucho pero sí que he dicho que no a cosas que en otro momento pues me hubiera tirado para adelante pero bueno pues no porque sabes que no lo puedes que no estás a todo que no dan la sonra y bueno te organizas pero de repente se pone malo y estás una semana que bueno no hay manera y sin familia también cercana claro las dos tenemos a nuestra familia en Euskal Herria pero creo que tenemos esta esta doble visión esta doble realidad que es la suerte de poder estar con ellos yo he tenido la suerte de poder estar en la primerísima infancia con ellos durante un año y pico eso no te lo puede permitir cualquiera ¿no? y eso es una suerte pero luego también tienes la otra cara que es la urgencia de generar y luego también porque te quedas un poco bueno en el pañado mejor dicho entonces sí tienes la cabeza en otro sitio ¿no? sí que creo que es una asignatura pendiente lo digo porque al final nuestros niños son parte de nosotras y creo que como como fotógrafa también desde el exterior si por ejemplo hago una exposición tiene que ser fundamental que tener esa acción ¿no? de la conciliación es decir que las instituciones también te ofrezcan esas soluciones ¿no? porque al final si no bueno y en ese sentido ha sido muy positivo nuestra bueno la labor que hemos hecho y tal siempre las instituciones nos han apoyado muchísimo y eso bueno la verdad que yo lo he agradecido tanto en Artegunia como en el Niemeyer eso ha estado muy bien además llevamos bastante nos esperamos dos más uno más quien viene a cuidar quien viene a cuidar sí porque a veces sí dependiendo de la edad había momentos que sí que puedes trabajar con el baby en la mochila o lo que sea pero llega un momento que se te van por la sala corriendo a clavar un clavo habéis creado vuestra mini comunidad de mujeres ¿no? así sin querer bueno pues Erika Bego muchísimas gracias muchas gracias por lo huequito que nos habéis sacado por haberos puesto como decimos nosotras frente al espejo de Vivian y Francesca ha sido una gozada hablar con vosotras ver un poco todo cómo trabaja Bego cómo trabaja Erika cómo habéis trabajado las dos y hablar de este catálogo que realmente lo hemos citado varias veces porque yo creo que es que es una gozada yo no soy muy de catálogos de exposiciones pero este es que es a mí me parece una joya y desde luego hay que felicitaros de verdad por este trabajo así que muchísimas gracias muchas gracias chicas muchas gracias es que recasco es que recasco y ojalá nos volvamos a ver ya en persona sin pantallas y tranquilamente tomando un café una cervecita lo que haga falta aunque haya niños por allí aunque haya niños corriendo no pasa nada aquí solemos tener a la sobrina yo llevo a mi sobrina de cuatro años y estamos ya todas completas muchas gracias chicas chao 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 chao